Una caja constante de quienes visitan frecuentemente la Delegación Zona Centro es el mal estado en el que se encuentran los parquímetros, llegando a tal grado que muchos de ellos siquiera funcionan. A lo que refirió el delegado de esta demarcación, que está trabajando con la empresa que presta servicio para solución a este problema. Sí, ha habido un acercamiento precisamente para evitar esa incomodidad por parte de los ciudadanos y de los usuarios, ya sea en materia turística o los que mismos laboran por la zona. Definitivamente donde ha habido afectación por las máquinas en funcionamiento, no ha habido una sanción y aquí es una parte importante en el que nosotros hemos estado pidiendo la colaboración de ellos para estar cuidando esa medida. Pese a que su función es la de medir el tiempo de estacionamiento, al ser más similar que una máquina, a muchas personas se les dificulta usarlo. No es propiamente un parquímetro, sino una máquina que identifica la zona donde están cubriendo cada uno, dependiendo la zona y el número de placas. Refirió Héctor Riveros que desde que se dieron las primeras quejas se han acercado con la concesionaria para tratar este tema. Desde que empezamos a identificar las inconsistencias, nosotros dimos comunicación al área de la tesorería, que es quien tiene el control del cumplimiento del contrato que se tiene con ellos y si existe algún incumplimiento de alguna de las cláusulas, pues tendría que aplicarse, por supuesto. Añadido también que son varias las quejas que han recibido, las cuales no solo se centran en el estado o mal funcionamiento de los parquímetros. Ha habido quejas en un gran número de ocasiones, es desconocimiento también del uso. Ellos mismos como compañía se han propuesto y nos han apoyado con algunas personas que están pues dando el apoyo a los usuarios para el uso o el manejo de ellos. En algunos casos donde hemos sentido que ha habido más molestia o incomodidad es con el respecto a la moneda o al tipo de pago, el que pudiera no funcionar una u otra. Informó para CNR Televisión, Luis González.